El último y me voy Sí, seguía en esta ruta y me quedé a medio camino y ya ven estuve juntando algunos pokémones No, 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 guardar, no, guardar, no, guardar, no No, no, no Uff ¿Qué es ese? Ese es nuevo Un Odish nivel 23 Ven con papá Yo ven con papá Come here Uff, ya está en bajo Un Odish Oh Dios Zigzagumbe Megagotar Manífero Suficiente, pokebolas Última pokebola Vamos Entra, hijo de puta Vamos, vamos, captura crítica No El demonio Me voy de aquí Fuck this shit I'm out Oh, vaya san ama Sí, 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 vamos a poner la san ama Ay, se movió un poco Se movió un poco Muy borroso, pero Pero prefiero eso Pero prefiero eso Andar Perdiendo tiempo en Ah, enfócate Y llegamos Por fin Llegamos a Ciudad Malvalona Wow, así que estoy haciendo a Malvalona Jeje Jeje, estoy disfrutando de la lena ¿Eh, Blasco? Entonces nos ven Dijimos a Malvalona a gourmet Si aún no tienes hambre Podemos ir a la visita De bicis de Anacleto ¿No crees que una visita Vendrá muy bien para tu salud? Es asmático Bici significa ejercicio Significa agitamiento Lo que significa Malo para el asma Ay, dejémoslo Nada, quiero desafiar al líder del gimnasio Eh A ver, el gimnasio Tiene que estar Todo recto por aquí Justo en la cabeza del patio Espera, Blasco Báqueto los pantalones primero ¿Dónde está el mapa? Aquí está A ver Es que necesito ver Dónde está la tienda de bicis Ok, ya Al patio A curar Y Y Sí Al patio A curar Los pokés Luego Vamos por la bici Por fin Y por la medalla De esta ciudad Sí No, esto no Tampoco No Odio perderme en esta ciudad No 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 No, este no es Entonces Entonces es más adelante Es que no recuerdo Dónde tengo que ir Eh Diablos O si ¿O si será aquí? No creo Esto que es Malvalona TV O algo así No sé cómo se llamaba Pero no es por aquí Eh Ah, sí Eh, tío Mira desafiar al líder De este gimnasio Y ver cuánto he mejorado Puedo, puedo Por fa Espera un poco Blasco Es cierto que te has vuelto Mucho más fuerte Desde que tienes a tu Pokémon Pero no ¿Crees que te precipitas un poco Cuando hablas de desafiar Un líder del gimnasio? No me estoy precipitando Si la silla Únimos fuerza Comemos un todo No pueden conmigo Ni con mi Eso No te puedes ir Más Blah, blah, blah A ver ¿Ves escuchar conmigo? Sí, sí Mono La que grisa Experiencia gratis Y no Raltz Ya estás de acá Ay, ¿qué tal no? Demasiado ¿Qué? No No Demasiado No se da sensación ya hoy No Piensa en Yuri Piensa en Yuri No la que canta La El otro Yuri Y Casi Guau Si está por hacerse Ese Raltz Teletransporte Pero bueno En serio Ah no Es hasta el 20 Que El ganador Blasco ha perdido Guau Pues si quieres Váltale Simona La cacariza Ay wey Ya Ya Me vuelvo Me vuelvo a polo Verregal Así es Entonces el entrenador No está contigo Pokémon y solos competir Ser el entrenador Más que eso No te dejes venirte Aparte por eso A ver Que te impide Mejor que Que yo te esté derrotando Venga Vándonos a casa Todos te están esperando Alex Yo Mejoraré Mejoraré Tanto que no me reconocerás Este combate Me ha abierto los ojos A tantas cosas Mis propios límites Los de mi Raltz Así que ya sabes A la vez No me supere Quiero que seas Miri No Qué tonterías Digo Perdona Olvídalo Porfa ¿En serio? Lo hicieron muy Uke Adiós Uke Uke No sé cuál es El término correcto El juego Se acabó de darme Cuenta que tú fuiste Quien ayudó a Blasco A trocar su Pokémon Te agradezco Corazón Gracias Todo Blasco Canao Confías en sí mismo Acepto de tú Como breve Mi agradecimiento Me hace Disgol Perroca Sé cómo funciona Golperroca Bueno Tengo que irme No le arrearía mucho Y bla 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 Muchas cosas Que debería decirme Pero no lo hago Ahora sí Esta ya es la salida No sé dónde está La tienda de bicis De Nacleto ¿Qué es examinador? Ah La casa examinadora Combate de club De combates inversos ¿Dónde está La tienda de Nacleto? No puedo creer Que me perdí Este mal balona Esto Esto No Abajo Izquierda No Por aquí No A ver Pienso un momento ¿Dónde diablos estoy? Ajá No Telo Ah Desabro los que está arriba No 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 Hoy aquí estaba Al fin Anacleto Te extrañé tanto Cabrón Bueno, bueno, bueno ¿A quién estamos aquí? Un chiquillo con muchos brillos Mi nombre me llama Nona Cleto Y soy el propietario de esta tienda de bicis Estas deportivas están quedadas ¿Quién está muy lejos? Sí, entiendo, sí, ya veo Sí, muchas cosas Dame una bici La de carreras Porque Porque pues por el momento No voy a necesitar mucho Ah, bici de carreras, gracias Bolsa Ah, al fin La bici de carreras Sí Uh Al fin me puedo mover rápido Vamos al gym ¿Cómo lo llevas? Hola Fox, camino de convertir en cambio Eric, el día de elegir No se llama el balón O tu Pokémon de tipo eléctrico Si la desafíos con el Pokémon de tipo agua Te voluminará Y además apuesto por teléfono Y me hacen unos curiosos Expertos controlados por interruptores Mira que es rarito Venga por todas El primer es este Y luego es este Y luego tengo que pelear con este Tengo una persona negativa De identificante Que te voy a echar a buscar Guajajua 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 ¡Sí! Gitarrista Liam Neeson Te desafía ¡Magnamite! No, yo no tengo un tema con magnamite Es verdad ¡Magnamite! ¡Magnamite! ¡Otro ¡Volteo cambio! ¡Oh! ¡Mato a mi puchillena! ¿Por qué está tan lento el internet? ¡Sufrirás! ¡Marshtump! ¡Los chingazos cabrón! ¡Magnamite! Acabo Eres tipo tierra No te importa El poder De los tipo eléctrico Crescine Mune ¡Marshtump! ¡Magnamite! ¡Magnamite! El equipo ¡Sighxaguna al nivel 17! ¿Qué? 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 ¿Sapoteo el otro? ¡No! ¡Sí! El nivel 21 Para asusto No conservar Seguirlo echando con Magnemite Dispararlo Voy a acomodar el trasero Ahora si José NX Ahora si Nunca había visto Una actuación tan subida de voltios Oye me has puesto los pelos de punta Ok Vamos a curar Porque estoy jodido Este Este Juramos Oh dios Perdón es que estaba viendo La lista de reproducción de Rang Justamente Ahora si Porque ya pues Yena va a evolucionar A Mike T. Yena Un Un Este gimnasio está lleno de trampas Esa que mola No 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 tienes voltio cambio Así que puede T. Yena Ve Mordisco Que trae Estaba La caja Mordisco Al cabo no tiene electricidad estática Mordisco y muerto Sí Nivel 19 Contoneo Contoneo no me interesa Jovenven ha perdido Soy muy mal perdedor Sí lo eres Uuuh Cushiena Se ha evolucionado Ok Ahí está Vamos a dejarlo Porque lo tuve que cancelar Ahorita Al nivel 18 Au Mientras me arreglo los dedos Y no recuerdo exactamente Cual es la habilidad De Mike T. Yena De un Cushiena Piedes rápido A ver Datos Rápidos Rápidos Pensé que Era otra cosa Así que Un Estudos Ah sí También tengo un electric Pero no lo voy a usar Por las obvias razones Pero Marston Viene para acá Con mi energía Con mi energía Y mis Pokémon Te voy a desintegrar Pero otra cosa Meditate Sigo diciendo ¿Por qué diablos Un Meditate? Es un gimnasio Tipo eléctrico Sí Tiene puño El treno Pero solo eso No me paso Poder hacer mucho De hecho Ah Disparo el lodo Baja la velocidad Confusión Ah No Espera Necesito La compuerta De todo Nada Ya lo sé Lo patrón Me ha dejado Tu corto Circuitada Y me da dinero Ok Era Este No Si está bien Ahora era este Y Voy contra este Tipo Yo me he formado Con Eric Y lo que en realidad Mejor que nadie No puedo perder Isma Voltor ¿Por qué está tan chueco? Sí Y a ver Bueno Luego arreglo eso Me extiende Más Desenrollar No le des un carajo Pero esto Te va a matar Voltor Sigue Espera 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 Ahora sí Chupeteza Me has enchufado Mi corazón Muero No me No me diste Se ha enchufado Y así ¿Qué ves? En serio ¿Qué ves? No veo nada ¿Qué ves señor? Bueno Oh dios Está orinando Ah no Solo está Gordo Como Santa Claus Ay qué bonito Saber cómo es el render Es apenas el segundo capítulo Y yo estoy grabando el quinto ¿Y tú? ¿Qué ves aquí? ¿Cómo? ¿Qué has comido? Todas las barragas eléctricas Ah Tienes madera Yo quiero completar La primera etapa De mis planes de montación Eléctrica Para más balón ¿Por qué me estoy diciendo tan rápido? Ahora yo tengo que decir Que no se va a dar una buena descarga ¿Qué es? ¿Porno? ¿O qué? Un super emulador Que no Que solo necesita un Que puede usarse hasta en Win 1 98 Y es de Gamecube Para jugar Star Fox ¡Aventures! ¡Adiós! ¿Qué va a hacer? Líder Yuriko te desafía Líder Yuriko saca a Magnamite 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 Ha Poster la pelástica Con el golpe de cambio Disparo el lodo Disparo el lodo Adivinaré ¿Rero usted? Slip Placaje Entonces lo primero que voy a hacer Va a ser Un placaje normal No le bajará todo Pero al menos Le romperá la La robustez Ahora Disparo el lodo En serio Era para que los Magnamite Tuvieran levitación Con una super habilidad Magneton Seguir luchando Claro Disparo está Disparo el lodo Disparo el lodo Eso va a doler Vamos No te confundas Disparo el lodo Ah no tenía robustez Excelentemente Y Nivel 24 Wow Zigzag 1 al nivel 18 Este al nivel 22 No me he fijado que nivel de evolución es ahora Creo que el 40 Voldor Nada Solo tiene a insonorizar me parece Desenrochar Au Como dije No más Estoy Dejo de grabar por el día de hoy Aunque de todo modo Me cae que voy a Guardar Todos los Videos de Pokémon Zafiro Alpha No es broma Ya renderice El primer capítulo Y el segundo Está en proceso Ya tengo Grabado el tercero Cuarto Estoy grabando el quinto Y mañana voy a Echarme como hasta el décimo Ha sido un combate emocionante Toma esta medalla Viva Tururun 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 La medalla no Tengo Nivel 40 Voltio a cambio Voltio a cambio Y vamos a guardar Hasta el siguiente capítulo La medalla no Lepota Tengo